Mi nombre es Isaac Benito González y actualmente estoy trabajando de investigador postdoctoral aquí en el grupo de envases de Eliata CSIC. Todo surge de mi etapa doctoral aquí en Eliata, que inicialmente empecé valorizando residuos de biomasa, sobre todo de Posidonia oceánica, que son una planta marina que se acumula en las playas mediterráneas. Entonces de ahí obtuvimos celulosa y otras fracciones menos purificadas, a partir de las cuales obteníamos films, bandejas o materiales de envasado con los que esperamos reemplazar dando una alternativa sostenible a materiales plásticos más convencionales. Vimos que también podíamos obtener aerogeles que son unos materiales porosos y muy ligeros que tienen múltiples aplicaciones. Lo que hicimos fue desarrollar una patente con un recubrimiento de otro biopolímero que reforzaba mecánicamente y la resistencia al agua de estos materiales. Entonces esta patente es muy interesante porque nos permitió, entrando en un programa de aceleradora llamado The Collider, que participar en este programa y formar un equipo de trabajo que es el que actualmente constituye una startup que creamos llamada AeroFibers, que está creada pues para para obtener y desarrollar aerogeles que sirvan en múltiples aplicaciones dando una alternativa más sostenible a los plásticos convencionales. De la posidonia lo que utilizábamos eran las hojas que se acumulan en las playas y de estas hojas obteníamos celulosa con protocolos simplificados. Entonces esta celulosa la utilizábamos tanto la celulosa por sí sola para formar films como en mezclas con almidón que se puede extruir y bueno es mucho más aplicable industrialmente para reforzar la matriz de almidón y así podíamos obtener incluso bandejas o estructuras de envasado. Y fue interesante que también vimos que los protocolos de obtención de celulosa, aparte de en posidonia, lo podíamos aplicar a otros residuos de biomasa muy abundantes en el territorio nacional como podían ser los sarmientos o la paja de arroz. En el proceso de creación de la empresa la verdad que fue toda una aventura porque en el programa de The Collider allí nos formaban mucho en temas económicos financieros de business que son conceptos que nosotros como científicos desconocemos bastante. Entonces bueno fue toda toda una aventura en este sentido de hacer el plan de negocio y formar al equipo porque también había que buscar integrar la parte empresarial con la parte científica pero bueno al final en el en el programa tuvimos la suerte de encontrar al que es el nuestro actual CEO y que está llevando toda esta parte empresarial del proyecto y gracias al programa como digo formamos la constituimos en en febrero de este año 2022. Sobre todo lo que nos hemos dedicado este año es a pedir financiación que es lo que más necesitamos actualmente en fase de semilla para poder llevar a cabo pilotos con otras empresas potentes de diferentes sectores ya que como digo estos aerogeles son muy multidisciplinares y podemos enfocarlo tanto en el sector alimentario como incluso biomédico o agro ya que bueno son capaces de aparte de biodegradar pues liberar sustancias bioactivas que se pueden incorporar en estas matrices de los aerogeles. Entonces esta financiación nos serviría para darnos un impulso y terminar de desarrollar los prototipos que sea que fueran para mandárselos a las empresas y ver si tienen interés en nuestros materiales. En este sentido hemos pedido el Startup Capital que se resuelve a principios del año que viene es un fondo público para impulsar todos estos pilotos que tenemos con las empresas y luego también hay la posibilidad de pedir financiación privada en fondo de emprendedores de Repsol o en el Banco Santander que lamentablemente no lo hemos conseguido en estas ediciones porque estaban demasiado enfocadas a temas muy concretos como por ejemplo aplicaciones biomédicas que todavía tenemos que terminar de desarrollar ya que hemos empezado aquí sobre todo con aplicaciones alimentarias. Uno de los principales inconvenientes que nos hemos encontrado con nuestros materiales es que pese a todos sus beneficios de biodegradabilidad y sostenibilidad el precio para obtenerlos es un poco más elevado o algo más elevado que los materiales plásticos convencionales cuyo precio es muy bajo entonces aunque estamos tratando de reducirlo al máximo optimizando los procesos de obtención es importante que estemos concienciados de que materiales más sostenibles hacen un futuro mejor para todos entonces un precio algo mayor puede ser igualmente beneficioso para todo el planeta.